Domingo 15 de noviembre Una vuelta imaginaria al mundo Llega la fiesta de la región Bajo el lema La fiesta de un día que perdura todo el año Llega la fiesta de colectividades Décimo sexta fiesta de colectividades en el Socorro Música, danzas, costumbres, artesanía, gastronomía típica Reencuentro Con la actuación especial de Conjunto y Botí Allá bajito muy lejos, tras las colinas del Tuyutí Un corrente y nueve, niñas, ante la Virgen cantaba así Seguí la transmisión en directo desde la Plaza del Reencuentro A través de FM El Socorro La sintonía que recorre la región Domingo 15 de noviembre Gran fiesta de colectividades en el Socorro